en todas partes donde un elemento fundamental, por supuesto que ya expresé en función de la educación. Fíjense ustedes, los países desarrollados, o que se denomina desarrollados, atrapan el conocimiento, hacen suyo el conocimiento y dejan el conocimiento para los países denominados atrasados. Fíjense ustedes sobre un elemento que en días pasados lo expresaban en la prensa nacional, sobre los premios nobeles. Dicen, la educación en este caso universitaria, en las universidades de los países del tercer mundo, es una educación atrasada. Y es una educación atrasada porque apenas, fíjense, tienen 14 premios nobeles en el campo de la literatura. Y 7 premios nobeles únicamente en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces, eso significa, ¿qué dicen con eso, en este caso, los países desarrollados? Déjenos a nosotros la ciencia y la tecnología y ustedes apoderense de lo mágico y de lo real a través de la literatura. Pero la ciencia y la tecnología para nosotros, o sea, allí nos toman, nos hacen prisioneros, nos venden la patente y nosotros entonces nuestros escasos recursos tenemos que tomarlos para adquirir esa tecnología. Y ese es el desarrollo que nosotros, sobre la base de este anteproyecto de ley, es abrir las puertas del país a la libertad plena, a la libertad del conocimiento. Y de esa manera queremos entregarle al pueblo venezolano, para su discusión, la ley de acceso al conocimiento. Muchísimas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Ciudadanos Diputados. Gracias, compañero diputado Guido. Tiene la palabra el diputado Pizarro. Saludos, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Nada más liberador que el conocimiento. Nada más igualitario que el conocimiento. Nada que hace que una sociedad se desarrolle más rápido y tenga más futuro que libre acceso al conocimiento. Ahora, traer una ley que entre sus artículos, empezando, cuando veamos los artículos, una de las primeras cosas que hace es crear una comisión para regular el libre acceso al conocimiento, es totalmente contrario al espíritu de una ley del libre acceso al conocimiento. Hablar de una ley del libre acceso al conocimiento, pero que obvia en su estructura, en su articulado, en su exposición de motivos, la estructura formal y tradicional de construcción del conocimiento, es la negación de la liberación del conocimiento. Hablar del libre acceso al conocimiento, y sin duda podríamos coincidir en la visión que tenemos del conocimiento de las transnacionales. De esas transnacionales que con el conocimiento necesario para el desarrollo humano hacen grandes negocios, bueno, una ley que apuntala en un sentido, pero que va totalmente en contra de las decisiones del gobierno, quien ha priorizado, por ejemplo, al diputado proponente de la ley que hablaba de las medicinas, prioriza la medicina transnacional y el producto terminado que la producción venezolana en la investigación venezolana. Hablar de una ley del libre acceso al conocimiento, que no contemple el sistema educativo formal, es no hablar del libre acceso al conocimiento. ¿Qué más garantía de libertad en el acceso al conocimiento que la educación pública, gratuita, universal y oportuna? Y eso no está dentro de la estructura formal de una ley, donde sin duda queremos hablar del libre acceso al conocimiento, fomentemos la investigación universitaria, y garanticemos a través de la ley los recursos que las universidades necesitan para poder investigar. ¿Queremos hablar del libre acceso al conocimiento? Veamos cómo está hoy nuestro sistema educativo. Antes de revisar las redes y los mecanismos de 2.0, veamos cómo está la escuela del pobre, la escuela pública, esa que se está cayendo hoy, esa que no tiene profesores de ciencias, porque hace tiempo que no están en la oferta académica, esa que no está en las condiciones necesarias para el desarrollo individual de nuestros más jóvenes. ¿Queremos hablar del libre acceso al conocimiento? Veamos las universidades venezolanas, el amplio espectro de la universidad venezolana. Sin duda, las dos partes de la historia, antes de que vengan los discursos repetitivos que siempre han hecho, la de la rendición de cuentas y la del presupuesto. La universidad venezolana que hoy ni siquiera tiene para que los comedores funcionen, pero hablamos hoy del libre acceso al conocimiento. Sin duda alguna, cuando uno habla de que el conocimiento termina circunscrito a veces a unas élites, ahí también uno tiende a estar de acuerdo. Antes eran unas élites burocráticas, unas élites enquistadas en algún poder económico. Hoy son élites del Estado. Élites que desde el poder de gobierno han ido secuestrando la investigación y la democratización del conocimiento. ¿Queremos profundizar el conocimiento? Profundicemos la pluralidad. Profundicemos la diversidad de nuestra sociedad. Profundicemos las capacidades de discusión. Cuando uno habla de los medios de divulgación, que también están dentro de esta ley, que por cierto, para quien nos ve en su casa, tenga conocimiento que la ley no las entregan hoy, llegando aquí a la plenaria. Hablemos de los medios de difusión para el conocimiento. Del conocimiento plural. Del conocimiento que escriba la historia de los vencedores y la historia de los vencidos. Del conocimiento que no es políticamente complaciente. Porque la cuna del conocimiento es la libertad del pensamiento. Y para que haya libertad del pensamiento no debe ni persecución, ni criminalización, a quienes disienten en ninguno de los espacios. Yo reitero, bienvenido el espíritu con el que se plantea el título de esta ley. Pero no es nada más con una ley que se resuelven los problemas. No es con tres artículos bonitos, bien redactados, con la selección de palabras necesarias para hacer una buena propaganda que se resuelven los problemas de fondo. Queremos que haya libre acceso al conocimiento. Garanticemos la educación pública. Garanticemos los recursos a las universidades. Garanticemos la construcción de escuelas. Que cada año tenemos más jóvenes que quedan fuera del sistema escolar por falta de oferta académica o por falta de infraestructura educativa. Queremos hablar de libre acceso al conocimiento. Que quienes están en el poder público ayuden a que eso sea un hecho concreto. No hablemos nosotros aquí de soberanía intelectual y le pagamos a las transnacionales para que traigan todos los productos sin que haya producción en Venezuela. No hablemos aquí de soberanía intelectual y decidimos nosotros pagarles a rusos y a chinos para que hagan el desarrollo de investigaciones tecnológicas que podríamos hacer en nuestro país. Queremos hablar nosotros de acceso libre al conocimiento. Sin duda alguna tenemos que voltear a ver el amplio aspecto de nuestra sociedad. No es solamente desde el Estado ni las figuras de derecho público que se pueden garantizar las cosas. No es por un decreto de ley que se resuelven las cosas. Es con voluntad política real y decisiones concretas. La única forma de que haya libre acceso, real, concreto, es que nuestro sistema educativo funcione. Ese es el primer paso. Nuestro sistema educativo, el sistema formal. Segundo paso, que se entienda que el sector educativo, el sector de la investigación, el sector científico, el sector privado pueden ser aliados en la construcción del conocimiento. Tercer paso, que nosotros veamos que los mecanismos de divulgación no estén todos amarrados al gobierno, no estén todos amarrados al Estado. Porque el simple hecho de crear una instancia burocrática para regular, certificar y verificar el libre acceso al conocimiento, es total y absolutamente lo contrario a garantizar el libre acceso al mismo. Es todo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Julio Igarza. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Tenemos el anteproyecto de ley de acceso al conocimiento libre. Es importante, por supuesto, hacer algunas reflexiones en función de este importantísimo proyecto de ley. Nosotros debemos comenzar diciendo que el conocimiento es una verdad. El conocimiento nosotros no lo podemos obviar. Y más aún, cobra fuerza cuando hablamos de un conocimiento de una sociedad, cuando hablamos de un conocimiento de un país, hablamos de un conocimiento de una comunidad. Nosotros hemos visto, por supuesto, el desarrollo, las tecnologías de desarrollo que se dan en el mundo. Hemos visto las diferentes olas que se han venido dando en lo que es la gerencia y la investigación científica del mundo. Hay experiencias importantísimas a nivel de países que hoy están dominando la economía del mundo. Países progresistas. Y que, por supuesto, nosotros debemos respetar y nosotros debemos observar con seriedad que un país tiene toda la responsabilidad, además, de poder construir el modelo, la estructura económica, política, de desarrollo y de progreso para su gente. De allí que nosotros debemos llamar, por supuesto, a este tema de la reflexión, porque cada país debe escoger soberanamente lo que es su modelo, lo que es ese camino que debe recorrer, a lo que tiene que ver principalmente cuando se va a abonar a lo que tiene que ver con el desarrollo, con la tecnología, con el progreso de la sociedad. Nosotros hemos visto esta exposición de motivos, porque esto es normal. Se manejan, pero nosotros tenemos que partir de que para que nosotros podamos estructurar una visión de país, una visión de Estado, que tiene que ver con un aparato productivo, que tiene que ver con un aparato de investigación, de gente que se encarga de lo que es el tema científico en nuestro país. Nosotros, por supuesto, tenemos que recoger todas las realidades, nosotros tenemos que recoger toda esa vida, ese potencial que existe en nuestro Estado venezolano, que existe en nuestro país, que existe en nuestros pueblos y comunidades para poder darle forma a este gran aparato y a este gran encuentro de país. Pero nosotros tenemos que señalar principalmente que tiene que ser un acuerdo y un encuentro de toda la sociedad. Si nosotros estamos pensando del conocimiento y estamos partiendo de que tenemos que incluir a toda la nación, tenemos que incluir a todo el país a que podamos aunar acciones coherentes y conjuntas para nosotros poder apalancar una política de Estado que vaya en función del conocimiento, que vaya en función de lo que tiene que ver con el capital intelectual, que tenga que ver con lo que es el avance en materia, en las diferentes materias que tienen que ver con la vida diaria del venezolano. Nosotros tenemos que partir reconociendo las grandes debilidades que vivimos como país para poder nosotros conformar, direccionar todo este gran aspecto que tiene que ver con todos los sectores de la vida pública de nuestro país. El conocimiento es extenso, el conocimiento no se trata de hablar de un tema y cerrarlo hoy. Con una ley nosotros no vamos a conducir lo que son los caminos plasmados en lo que es la intención del legislador en esta ley. Más allá de eso, tiene que haber un encuentro de país, tiene que haber una gran consulta de país, porque no se trata de que triunfe o fracase una ley. Estamos hablando de que un país debe enrumbarse a lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades reales de un pueblo. Estamos hablando en materia de medicina, estamos hablando en materia de alimentación, estamos hablando en materia de salud, porque todo esto está relacionado con el hecho tecnológico, el hecho del conocimiento, el hecho científico. Esto nosotros tenemos que abonar a esa política de país. Un país que se niegue a lo que tiene que ver con estructurar lo que es su potencial basado en el conocimiento científico, en el conocimiento práctico, en los conocimientos ancestrales, sencillamente está negando su existencia y sencillamente seguirá, dependiendo de las economías de puerto, dependiendo de que si llegan 300 contenedores ahora en estos meses para poder garantizar los productos navideños a los venezolanos y a las venezolanas. Nosotros creemos que esto va más allá de poder hacer una ley que tiene una buena intención, tiene una buena política, pero que luego se tiene que enrumbar a un gran país para construirla, para aportarle a esta ley y poder tener éxito, porque no sólo se trata del éxito del gobierno, se trata del éxito de la sociedad, se trata del éxito de todos los venezolanos y venezolanas, se trata del éxito del país como nación, eso que ustedes han denominado país potencia, pero que en realidad se haga potencia y no hablar de potencia cuando estamos esperando que nos entren los productos navideños por Puerto Cabello, que nos entren las medicinas por Puerto Cabello, que nos entren los productos alimenticios para la red del gobierno a través de Puerto Cabello, sino que nosotros podamos acompañar realmente toda esa estructura productiva, científica, tecnológica, que está en suelo venezolano para poder nosotros atender realmente a nuestro país. Así es como se pudiese construir un país que vaya a competir en el ámbito que nosotros decidamos competir, en el modelo que nosotros decidamos competir, en el modelo que nosotros decidamos seguir, pero que tiene que ser con esa fuerza de todos los venezolanos y venezolanas. No se trata de un solo sector, no se trata de una ideología política, se trata de encontrarnos todos como venezolanos para poder nosotros construir la Venezuela que queremos. Es todo, presidente, es todo, colegas diputados. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Betty Crocker. Buenas tardes. Un saludo solidario y muy especial al ciudadano presidente, diputado Diosdado Cabello, y a las colegas parlamentarias y los colegas parlamentarios. Bien, hablar del conocimiento comienza por decirle a los compañeros de esta oposición que dónde está el conocimiento para no estar aquí presente en estos momentos con la ausencia que tienen. Eso es lo primero que nosotros debemos observar. En un aspecto tan importante como el que estamos introduciendo para su primera discusión, todos deberíamos estar atentos a esto y hacer mención o diría yo imitar lo que se está diciendo. De tal manera que nosotros y nosotras vamos a estar de acuerdo con esta ley que comienza hoy en su primera discusión y a partir de este momento todos los elementos y lo que concierne a su consulta pública y todo el trabajo que debe hacerse al respecto. Y hablar de conocimiento como señalaba el diputado presidente de la comisión es hablar de libertad y es uno de los puntos que en la segunda vicepresidencia de la segunda revolución que el presidente Nicolás Maduro planteó habla de la vicepresidencia de conocimiento de tal manera que allí nos inscribimos para hacer ese trabajo y asumir de una manera correcta, de una manera consciente de una manera soberana y responsable el trabajo que en la comisión se va a efectuar para trabajar en función de esa ley. Dice uno de los artículos de esa ley que vamos a discutir o uno de los aspectos sobre los valores. El valor del libre acceso al conocimiento como es promover la participación hablar de la corresponsabilidad y todo lo importante todo lo concerniente a lo que la ciudadanía o el pueblo debe hacer. Conocimientos ancestrales conocimientos desde el punto de vista del campo de lo rural de lo urbano de todo lo que es el pueblo de toda su idiosincrasia y de todo lo que se hace en una sociedad. Por supuesto voces agoreras hablan de que el conocimiento yo asumo que debe ver con las universidades con los planteles con las escuelas pero no podemos nosotros plantear que cuando no hay presupuesto en una universidad es porque no hay conocimiento compañero precisamente por tener conocimiento de esas circunstancias es que se plantean los presupuestos y existe la autonomía de cada una de ellas para manejarlo. Cuando se tiene conocimiento dentro de las responsabilidades que tienen cada una de las personas que dirigen las instancias de gobierno las instancias públicas o privadas de igual manera tenemos conocimiento de tal forma que nosotros asumimos y nosotras asumimos que el libre acceso al conocimiento va a permitir al pueblo venezolano entender todas las posibilidades para nosotros seguir aprendiendo para nosotros tener libertad. Es todo ciudadano presidente. Gracias. Señora diputada a los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de acceso al conocimiento libre presentado por el diputado Guido Ochoa hacerlo con la señal de costumbre aprobado. Siguiente punto señor secretario. Primera discusión del proyecto de ley Semilla. Aprobado en primera discusión el proyecto de ley Primera discusión del proyecto de ley Semilla.